Dios me lo bendiga en esta hermosa mañana que Dios ha creado. Bendecimos en nombre del Señor por permitirnos ver este día más. Amén. Quiero pasar en esta mañana y darle una palabra de aliento para todo aquel que supuestamente o posiblemente hemos dicho lo necesite en medio de mi ejercicio como acostumbra hacer diario. Me viene este salmo por la mente, salmo 121. Me gustan los salmos porque muchos de los judíos lo usaban para las oraciones, en su ceremonia, todavía lo usan. Y son salmos que nos ayudan, nos edifican, nos fortalecen. Amén. En salmo 21, usando el lenguaje sencillo, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dirijo la mirada a las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y de la tierra. Teológicamente dice que este salmo se trataba de unos jornaleros, amén, que vivían a la distancia tan larga de Jerusalén, donde estaba el templo de Dios. Y ellos caminaban, caminaban. A un lado estaban las mujeres y del otro lado estaban los hombres. Y ellos caminaban hacia la montaña, donde estaba el templo de Dios. Amén. Y se dice la historia que muchos se burlaban de estos jornaleros. Muchos lo criticaban. Pero ellos, cada paso que ellos hacían, ellos cantaban un cántico para la gloria de Dios. Y era para fortalecerse ellos mismos. En medio de buscar de Dios en el templo en Jerusalén, ahí en medio de las críticas. Y hoy, en esta mañana, posiblemente tú estás pasando por un proceso en tu vida. Posiblemente hay gente que te están criticando, se están burlando de ti. Posiblemente ellos le miran como que, bueno, ¿cuándo es que Dios va a resolver el problema tuyo? Tú para siempre andas en esta situación. O posiblemente en tu trabajo, o en la iglesia, o financieramente, en la relación. ¿Cuándo, Señor, tú vas a resolver este problema? Aleluya. No pierdas tu mirada hacia la montaña. ¿De dónde vendrá tu ayuda? Tu ayuda viene de Dios, el creador del cielo y de la tierra. No permita que estos dardos te desenfoquen de tu mirada hacia Cristo. Y estos jornaleros no permitieron que nadie lo distrayera. Absolutamente nadie. Amén. Sea en sufrimiento, sea en tiempo de felicidad. Amén. Siempre en tiempo de sufrimiento. Muchos comienzan contigo, pero a la final no están, se cansan, se cansan de estar contigo, porque tú sí, de un sufrimiento a otro sufrimiento. Y hay mucha gente que no le gusta estar con gente cuando están pasando por una prueba. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios, Dios está ahí. Estos jornaleros, me imagino que eran individualmente, estaban caminando y pasando por su proceso de la crítica, la burla, a lo que sea que estaban haciendo esta gente cuando veían a estos jornaleros pasar al igual que tú y que yo en los sufrimientos, o que vuelvo y repito, mucha gente te critican y cuándo es que Dios va a resolver su problema. O aún en el tiempo de felicidad, ahí tú encuentras todo mundo. Pero en tiempo de sufrimiento tú no encuentras mucho. Pero Dios es tu creador del cielo y de la tierra. Amén. Él es el único que no lo abandona. Él es el único que no lo abandona. Es igual como una mujer embarazada. Ok. Una mujer embarazada pasa por un proceso. Nueve meses, algunos son seis, algunas son siete. Amén. Pero cual sea el tiempo que esa mujer pasa, es el momento de incomodidad, es momento de malestar, es no agradable. Pero ella permanece en ese enfoque de que algún día voy a estar aliviada de este síntoma. Porque después que se cumplan los nueve meses, ahí viene su alegría. Amén. Así mismo es con Dios. Vendrá tu momento de alegría, tu momento de gozo. Amén. Yo siempre he dicho, no es quien comienza contigo en tu jornada, es quien termina contigo. El mismo Jesús, Dios, solamente el que persevera hasta el fin. Ese será salvo. Y eso lo dijo en Mateo 24, versículo 13. Solamente el que persevera hasta el fin. Jesús, no le importa cuánta gente comienzan y comienzan a buscarlo. Ay, señor, este problema y este problema que tengo. Y ahora y ahora cuando ve que Dios no resuelve, de una vez abandonan el caminar, dejan de creer, ya no están orando como antes, porque se desalientan, se desaniman. Porque Dios no está resolviendo lo rápido que ellos pensaban. Pero no lo abandones, porque ahí viene la respuesta. Ahí viene, persevera hasta el fin. Las amistades no son muy pocas las que perseveran hasta el fin. Son muy pocas. Aún en momentos de felicidad, no todo el mundo se alegra. Alguna te abandona porque prefiere verte en sufrimiento, en sufrimiento, prefiere verte en escasez para ellos sentirse mejor que tú. Pero desde el día que Dios comienza a escalarte, a bendecirte, te abandonan. Pero el único que no te abandona es Cristo Jesús. Por eso en esta mañana quiero animarlo, que no te desenfoque. Amén. No te desenfoque. Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo, todo, todo. El mismo Cristo fue vituperado, fue, el sufrió, fue maltratado, fue traicionado, fue negado. Lo hizo todo por nosotros, por nosotros. Y por medio de la muerte en la cruz podemos nosotros obtener que misericordia, gracia, salvación. Amén. Asimismo, no importa lo que estés pasando. En esta mañana, no importa lo que sea, persevera hasta el fin. Dirige tu mirada hacia la montaña. Estos jornaleros dirigían su mirada a la montaña porque el templo de Dios en Jerusalén estaba dirigido como una montaña. Ellos permanecían donde? Arriba, su mirada hacia la montaña. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene quien? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No importa quién te abandone. En tu jornada, con tal que Dios no te abandone, tú estás bien. Estás más que bien, porque tenerlo a él es tenerlo todo. En él hay amistad, en él hay consuelo, en él hay amor, en él hay todo. Él es nuestro respirar. Él es nuestro respirar. Amén. Aleluya. So no te desaliente. Anímate en esta mañana. Siga adelante, persevera hasta el fin. Él es el creador del cielo y de la tierra y él nunca nos va a abandonar. Nunca, nunca jamás nos va a abandonar. Amén. Las palabras dicen en versículos a tres, usando el lenguaje sencillo, Dios jamás permitirá que sufras daños algunos. Dios te cuida y nunca duerme. Dios nunca duerme. Él no parpadea. Él lo ve todo. La gente, la gente que te abandonaron, la gente que te criticaron, la gente que te vituperaron, te traicionaron, te negaron. Amén. Todo tipo de gente que te ha causado daño durante tu jornada o en tu jornada en esta mañana. Dios no duerme. Él lo ve todo. Él lo ve todo. Amén. Él lo ve todo. Ok. Dios cuida de Israel, dice versículo cuatro, y nunca duerme. El que cuida de Israel nunca duerme. Amén. Aleluya. Dios nos cuida y nos protege. Siempre está a nuestro lado. Hay que darle gracias a Dios por las cosas que nosotros ni sabemos que la cual nos protege. Sabrá que hay cosas en las cuales Dios nos protege, que no tenemos ni idea. Amén. Durante el día, el sol no te quemará. Durante la noche no te dañará la luna. En pocas palabras, Él te cuidará. Él cuidará de nosotros, nos protegerá. Él está siempre con nosotros. En los momentos difíciles de nuestra vida, no te desenfoque. No te desenfoque. No quite tu mirada hacia Dios. No lo quite el autor y el consumador de tu fe. Amén. Dios nos protegerá y nos pondrá a salvo de todo peligro. Estos jornaleros de segurito estaban pasando por un valle peligroso, pero nada lo detuvo a ellos. Nada. Al contrario, cada paso que ellos hacían, ellos glorificaban a Dios. Cada paso. Y así debemos de ser nosotros. Aún en momentos difíciles, cada paso en esta jornada, dale gracias a Dios. Y cuando venga tu victoria, porque ya la tenemos, nada más que hay que esperar que sea manifestada. Cuando la victoria sea manifestada, dale gloria a Dios y no la abandones, no la abandones, porque mucho abandonamos a Dios después que obtenemos la victoria. Amén. Pero no lo hagas. El mismo Dios que te caminó en la jornada, es el mismo Dios que tiene que servirle cuando te dé la victoria. Amén. Gloria a Dios. Dios cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayamos. Él siempre cuidará de nosotros, donde sea que vayamos. Aquí en el parque, haciendo mi ejercicio, Él cuida de mí. Él siempre cuida de mí. Yo sé que Él nunca me va a abandonar. Al fin de día, es Dios. Amén. Al fin de día, es Dios. Al comienzo y a la final, es Dios. Siempre es Dios. Y en esta mañana quiero animarlo, no se desenfoque. Manténgase ahí, como la mujer embarazada. A pesar de los malestares, en el transcurso de los nueve meses, o los seis meses, o los siete meses, llegó su día de victoria, cuando se alivia, y ve esa preciazura de criatura. Se le olvida todos los dolores, y dice, valió la pena todos los malestares, porque ese niño le trae un gozo a su vida. Así mismo es con Dios. En tu jornada, es un poco incómodo. Te critican, te burlan, se te niegan. Algunos se apartan de ti, pero ten la mente enfocada, que la victoria será manifestada. Y cuando sea manifestada, ahí te gozarás con el Rey de Reyes. Y Señor, que señores, que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde en esta mañana, y espero que esta palabra sea de gran bendición para tu vida. Sigamos adelante, mi gente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.